Doctor Mauricio, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Bueno, además, déjenme decirle, Influencer le da luz a toda la gente que lo sigue a través de redes sociales sobre esta enfermedad. Recordemos que él está en Estados Unidos y allá llevan, pues sí, por lo menos unas tres semanas menos, ¿no? En el tema de la revisión de casos y el tema de los tratamientos. ¿Cuáles serían inmediatamente estas secuelas que hay que considerar a quienes han tenido COVID-19? Este es un tema en amplia investigación. Todavía no sabemos a ciencia cierta si estas secuelas se presentan en todos los pacientes con COVID-19 o solo aquellos que han sido hospitalizados, que han requerido oxígeno suplementario o que han sido intubados o que han estado en la terapia intensiva. Es muy curioso que estemos haciendo esta nota hoy porque recientemente, creo, en la mañana se publicó un artículo en Annals of Internal Medicine donde describieron cuál fue el destino de más de mil personas que fueron admitidas en distintos hospitales en Estados Unidos y un grandísimo porcentaje. Mostró múltiples secuelas desde aspectos inclusive emocionales hasta aspectos físicos que van desde la constante falta de aire, dolores musculares, problemas para concentrar, etc. Doctor, usted que está allí de manera directa con los pacientes en el área de emergencias que está atendiendo también y observando cuáles son los síntomas, las secuelas con las que llegan, ¿estos pacientes cree usted que están llegando demasiado tarde? En pacientes que están llegando... A ver si entiendo la pregunta. Pero tú me estás preguntando si estos pacientes con los síntomas iniciales de COVID-19 llegan tarde o pacientes que ya han sido hospitalizados que regresan a la sala de emergencias. Sí, se lo pregunto porque, por ejemplo, aquí en México lo que han señalado muchos pacientes es que tienen miedo a acudir a los hospitales porque no se vayan a contagiar a lo mejor de otra cosa, porque no los vayan a atender de manera adecuada y por eso prefieren quedarse en su casa con las atenciones de sus familiares que llegar hasta el hospital. Y entonces el doctor Hugo López-Gatell, que es el secretario de Salud, ha manifestado que están llegando tarde y eso también da como consecuencia el fallecimiento o situaciones que pudieran llegar a ser peores. ¿Qué es lo que ha visto usted desde su experiencia? Por supuesto, tienes toda la razón y esto hemos hecho una campaña en Estados Unidos para evitar que los pacientes tengan miedo al llegar a la sala de urgencias. Les decimos y constantemente estamos promoviendo que uno, la vasta mayoría de los hospitales en Estados Unidos tenemos la capacidad para protegerlos a ellos y protegernos nosotros. Si tienen falta de aire, si tienen dolor de pecho, si sienten mareos, etcétera, cosas que pueden pronosticar un efecto adverso agudo en COVID-19, tienen que atender a la sala de emergencias a la brevedad posible. Doctor, pero a ver, ¿qué papel ha jugado el tema de la información? Si bien cada país tiene su propia forma de distribuir los datos, de hacer estas referencias de cómo cuidarnos, ¿qué papel han jugado las redes sociales? Porque esas sí no tienen fronteras. Esas desde que supimos el primer caso en China, luego cómo se aumentaron los casos en Estados Unidos, pensábamos y veíamos lejano la posibilidad de tener un escenario tan complicado en México. ¿Qué papel han jugado las redes sociales? Yo creo que han jugado un papel fundamental. Y esto no es noticia. Sabemos, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud ha estado muy activo en campañas, hablándonos de esta infodemia, de cómo están constantemente teniendo que batallar las noticias falsas en redes sociales. Y es que el problema es que muchas veces no dilucidamos que esas noticias falsas llegan a las personas que tienen mayores factores de riesgo. De hecho, un estudio llevado a cabo en Estocolmo, en Suecia, dejó saber, lo cual para mí resultó fascinante, que uno pensaría que personas jóvenes sin ningún entrenamiento académico puedan ser las fuentes de estas noticias falsas. Pero al parecer, estos estudios en Suecia mostraron que personas arriba de 55 años y que utilizan redes sociales como Facebook son las fuentes de estas noticias falsas. Y ha sido realmente un trabajo draconiano poder combatirlas. Justamente ahora que mencionas, se me viene a la mente toda esta difusión que se dio a través de redes sociales. A mí me lo mandaba mi tía, mi tío, el conocido de la conocida, sobre el dióxido de cloro. ¿Esta situación también, de alguna forma, perjudicó la salud de las personas al tener este desconocimiento de este producto? Así es, así es. Esto no es exclusivo de México. Yo que estoy en contacto en redes sociales con muchas personas de toda Latinoamérica, todo el mundo, bueno, yo recibí estos mensajes de que, doctor, por favor, hable del dióxido de cloro, lo cual me llevó, obviamente, a hacer una investigación sobre el tema. Descubrí que no hay absolutamente ningún tipo de fuente científica confiable que confirme que este producto pueda ayudar a personas en COVID-19. Sin embargo, para el momento que yo me di cuenta, ya estaba puesto en marcha una diseminación tremenda en redes sociales, en WhatsApp, etcétera, sobre el uso de este producto. Y como este, hay muchos. Por ejemplo, se utilizan muchos medicamentos como la ivermectina, que se usa a diestra y siniestra. Y, por ejemplo, desconozco realmente si existan guías en México al respecto. Pero en lo que concierne a Estados Unidos, los National Institutes of Health, nos han dicho con toda claridad que hasta ahorita no tenemos absolutamente ningún tipo de evidencia que soporte el uso de este medicamento en ninguna de las fases de COVID-19. Y, sin embargo, este medicamento se está consumiendo en toda Latinoamérica diestra y siniestra con la esperanza de que pueda modificar el progreso de esta enfermedad. Y uno piensa que, bueno, no es cosa grave, es cosa grave. Porque cuando un medicamento empieza a ser usado por millones de personas, se dejan entrever efectos secundarios que antes no conocíamos. Así que debe ser un trabajo constante de las autoridades de salud estar alertando a la población en contra de estas noticias y pueden terminar por lastimarnos y lastimarnos mucho. Ahorita que Mitzi hacía este balance de los medicamentos que en algunos casos la gente ha decidido tomar porque se lo recomendó el homeopata o porque lo vi en un grupo de WhatsApp, me gustaría preguntarle qué tanto es el efecto en algunos casos de la enfermedad y qué tanto es el efecto por tomar cosas que no debían haberse tomado, incluso recetadas por propios médicos. La verdad es que no lo sabemos. Esa es una excelente pregunta. Yo me la he hecho varias veces. Yo creo que hasta que un investigador acucioso decida tomar esta pregunta en serio y hacer una investigación, vamos a saber. Todavía no tengo absolutamente ningún tipo de dato, pero por supuesto que la comunidad médica mundial tenemos mucha curiosidad de saber qué está sucediendo en el mundo. Sobre todo, por ejemplo, a mí me tocó en un par de ocasiones ver efectos secundarios de la hidroxicloroquina en Estados Unidos. Efectos secundarios crecibles, pero que personas jóvenes con la esperanza de poder prevenir COVID-19 la empezaron a tomar a diestra y siniestra. Y estoy seguro que, como es el caso de la hidroxicloroquina, estoy seguro que cientos, si no es que miles, de personas han sufrido efectos secundarios de tomar medicamentos que no han sido probados para esta enfermedad. Pero un número real no lo vamos a tener hasta que se abra una investigación que vaya, que estudie esta pregunta. Así es, todavía falta muchísima, muchísima investigación, pero también hay muchísima todavía desinformación. Doctor, aquí en México se anunció la llegada de esta vacuna procedente de China. ya para su aplicación en la fase 3. ¿Qué tanta esperanza nos puede dar a nosotros los mexicanos? Bueno, la realidad es que tenemos que, bueno, no solamente nosotros los mexicanos, sino la comunidad científica, académica, que se dedica al estudio de las vacunas, tienen que leer los estudios científicos revisados por pares para tomar una buena decisión. y yo, en términos generales, desconozco la información o los números de esta vacuna. La única vacuna con la cual estoy familiarizado es con la de Pfizer-BioNTech, que acaba de hacer su primera declaración, su primer comunicado de prensa, todavía sin artículo científico, con números gruesos para que nosotros podamos leerlos, y también con la empresa americana moderna. Sin embargo, tenemos que esperar hasta que podamos leer los números crudos. ¿Cuántas personas fueron puestas en esos análisis clínicos? ¿Cuál fue su efectividad para prevenir la enfermedad sintomática? ¿La infección? ¿Cuál es el efecto de esta vacuna en personas con factores de alto riesgo? Y si esta vacuna en realidad previene el COVID severo. Todas estas son preguntas válidas que la comunidad científica y médica está esperando que sean respondidas antes de empezar una campaña de vacunación masiva. Doctor Mauricio, estamos por salir de este bache en el mundo, es decir, ustedes desde Estados Unidos tienen una óptica diferente porque ahí tuvimos ya una gran cantidad de casos, un brote considerable, después viene a Latinoamérica, pero de acuerdo con lo que ustedes pueden observar y prever desde este país, ¿ven posible que este bache podamos resolverlo quizá en unos cuantos meses, al inicio del próximo año? Es una excelente pregunta. Yo en lo personal no lo creo así y les voy a dar la experiencia. Yo practico medicina en Nueva York, así que nosotros estuvimos en el epicentro cuando llegó COVID-19 a Estados Unidos y sabemos el esfuerzo sobrehumano que se tiene que hacer, sobre todo en las adherencias a favor de estas actitudes de salud pública como lavado de manos, distanciamiento físico, uso de máscaras y el confinamiento tan penoso al que fuimos sometidos. Sabemos el trabajo titánico que la sociedad tiene que hacer para revertir este proceso. ¿Es posible? Claro que es posible. Lo hicimos en Nueva York. La tasa de positividad ahorita en Nueva York sigue siendo menor al 3% y por mucho tiempo después del pico estuvo en 0.8, 1.2%. Pero lo que sabemos hoy en día es que las pandemias no se dan o los picos no surgen de manera homogénea en toda la población. Sabemos que estas tienen ritmos y el ritmo que le tocó a Nueva York en marzo, abril ahora está en North Dakota, está en Ohio, está en otros estados donde están teniendo más de 100.000 casos al día en total con estos estados y sabemos que los estados o que las locaciones geográficas que no se toman en serio esto tienen estos brotes. Si México es un país muy grande tanto en número como en culturas, etcétera, si México logra llevar a cabo una campaña de concientización donde más del 75% de la población lleva a cabo el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de cubrebocas, es posible que se puedan empezar a reducir masivamente los números, pero sólo así, sólo así. Sólo así y sin dejar de haber esta resistencia que a mí me parece todavía increíble después de tantos meses que sigue habiendo resistencia para los temas de higiene que son básicos, para aportar un cubrebocas que es básico, que son situaciones tan sencillas, doctor, o nos pareciera tan sencillas. Doctor Mauricio González, le agradecemos que haya estado con nosotros, que nos permita estos minutos y que no sea la última vez que platique con Meganoticias TBC. Muchas gracias por su tiempo, que estén muy bien.